Ya estamos en cámara Hola Me pregunto si se me escucha Creo que se me escucha A ver, hola, hola Supongo que sí Ya estamos ahí Vamos a ver cómo se ve la transmisión Hola Red Panda, saludos amigo Creo que estás un poquito No, no, si estás bien Ya con eso, ya tenemos aquí la transmisión Comenzamos el día de hoy Y tenemos a la perfección La primera pelea, la cual va a ser Entre Jars y Benítez O Heisenberg Se me olvida que le tengo que decir Heisenberg Y no pela Benítez Heisenberg se dice Heisenberg Pero se dice con la J No con J Como cuando se escribe Sean Y se dice Sean Exactamente O sea, como sea Vamos a comenzar Y esta va a ser la primera pelea Entre Jars con Toon Link Y Benítez con Klaus Ok, aquí empezamos Bueno, ya Creo que ellos ya se habían enfrentado Una vez, ¿no? No estoy seguro Me parece que el torneo antepasado Ay Dios La pantalla El sol no nos está dejando muy bien A ver, digamos Pero pues A ver, calma Bueno, pues aquí empezamos con un spacing Los dos como muy neutrales, ¿no? Sin embargo Empieza con un pequeño combo de optics Yars logra meterse Trata de hacer el clásico Downthrow hacia Side B Sí Y aquí los dos pues ya están un poco más parejos A pesar de las optics Pero siguen teniendo mucho cuidado Si te has fijado No ha habido un combo muy largo De mucho daño Bueno, aquí ya está un poco peligroso Benítez Por el limit Sí, exactamente Recordemos que Toon Link Pues es muy ligero Hay que tener nada más que den cuenta Que Benítez suele gastárselo muy mal A esa vez Pero hace poco que empezó a usarlo mejor Si me acuerdo bien Y está maniobrando muy bien alrededor de Yars Sí, está jugando muy bien Uy, estoy muy buena la Muy buen dodge Muy buen dodge Muy buen dodge También muy buena la intención Pero creo que Puede ser dodge Dodge wins Hay que cambiar la bomba Porque si le explotan en la mano Allá, estando allá arriba Sí La for glory Uy, hay un down smash y ya Se va con eso La for glory de Cloud La for glory de Cloud Así es Para arriba, para arriba Puede ser un combo importante Yars tiene que bajarse esa plataforma Porque si no va a estar Para adelante Para adelante Lo tiene cerca del borde Ya con ese porcentaje ya se va Hay que tener cuidado Sí, hay que tener mucho cuidado Se lo digo por experiencia Saludos al Seba Que me ya me tiene bien traumado Con el límite Lamentablemente Benítez se lo gasta De una forma malera No confirma Y eso hace que Yars Seba tenga la oportunidad De regresar Pero con ese por ciento Y siendo la primera vida De Benítez apenas No se ve muy alentador Cloud pega muy recio Unos marrazos Sí, lo más interesante El caso es que no necesariamente Necesita tener el límite Para pegar tan duro Ya sé De hecho si no tuviera límite No estaría malo el personaje Estaría muy bueno De todos modos Exactamente No como otros personajes Que si no tienes ¡Virtaco! Se alcanzó a estirar Uno de los cuchillazos Lo metió en el ataque Y lo jaló, ¿verdad? Así es Muy buena, muy buena match Aquí, bueno Pues ya es uno cero Favor Heisenberg Gracias por el dato Porque necesito cambiar todo esto De hecho Necesito Vamos a ver ¿Qué puede hacer Yars? Este, la verdad No me gusta Bueno, en mi opinión personal No me gusta tanto El matchup Tullnik contra Contra Cloud No sé si ¿De qué lado? ¿De qué lado es? Para Tullnik ¿Para Tullnik? Se te hace demasiado Pesado para el personaje Sí, demasiado Sí, tiene sentido Aparte Está pues está muy ligero De hecho Creo que tampoco le gusta A Yars Acaba de cambiar el personaje Y ahora está peleando Tullnik contra Mario Vamos a ver Cómo le va con Mario Este match Yo lo veo un poco más parejo La verdad Fuera del stage Está más parejo A ver, vamos a ver Aquí los dos empiezan midiéndose Y Yars Con un counterpick muy interesante Le sacó Dreamland ¿Dreamland es un buen escenario Para Mario? ¿O simplemente es un mal escenario Para Cloud? Porque recuerdo que Muchos muy seguido dicen Que no le gusta Dreamland Ajá Cuando utiliza a Cloud ¿Quién sabe? Es que mira Esos combos De Uppert Pueden ser peligrosos Para... Es que las plataformas Le gustan mucho a Cloud Pero considerando el hecho De que aquí es muy común Que haya piñas Sí Está muy peligroso eso Aparte recordemos El combazo que Antail Le hizo a Cero En ese stage Sí fue en ese stage ¿No? No, de hecho Fue en... Maravilloso Se lo hicieron a Cero ¿No? Ah, sí Antail Simón Sí, muy buen combo Y pues... Funciona en Baro Aquí con más razón Sí, porque está en Chimalt Porque el techo Aquí está muy bajito ¿Arriba? ¿Cómo tiene arriba? Bueno, aquí ya la ventaja La tiene un poco Yark La tiene claramente Porque todo tiene Limit Limit, sí Y no lo ha dejado a... Y otro de esos Esos Limits a ciegas Que son característicos De Benítez Sí La vez anterior Logró manejarlos mejor Pero aparentemente Es una maña Que todavía no se le quita Sí Es comprensible Los almanos Están muy difíciles El ideal Alcáncele Qué buen cabezazo Pero no se va No es suficiente Aquí yo creo que El truco de personajes Es que... Oh Dios Se veía un reset Venir Pero fue demasiado tarde Y se alcanzó a parar Cloud antes de que viniera Al ataque Con personajes Calma Ahí está muy bien Muy bien Lo que me ha dicho Saludos al So Si me estás viendo Es que por ejemplo Un personaje como Bueno, DK Dice Por más que te convene Cloud No te desesperes Porque tú con dos grabs Lo puedes emparejar Yo creo que es lo mismo que... No sé exactamente Que tanto sea para Mario Yo digo de Cloud Porque Pues Cloud También puede ser conviado Por Mario Pero recordemos Que si lo agarra Con un upper Ya no lo suelta Así es Creo que puede ser Más lo similar a Mario Sin embargo No es tan sólido Como lo que hace Cloud Porque es una enorme Enorme barra de dolor Que nada más levanta Como que levanta Un tronco de un árbol Si ¿Has visto esas fotos Donde tiene levantado Un executor de Aloy? Si, está muy padre Si, si Creo que aquí la ventaja Ya sea un poco De Heisenberg Uy, aquí es paseándolo Muy bien Mario también Es un personaje muy expresivo Para atrás Cuidado, cuidado Uy Tres matches Ahí le lee muy bien el rol Pero al parecer No, no le hizo Pues en un grado Que era lo que necesitaba Ok, trata de hacer el límite Se escapa Que se lo vi Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Uy, muy buena No sabía que podías cancelar El downer Hacia el Enroler tan rápido Oye, yo tampoco sabía Estaba muy bueno Uy Ok, atrás de nuevo Melientes está en una situación De estar encerrando Pero alcanza a meter ese upper Y se le se ve muy cerca El upper es muy rápido Y qué buen up smash Creo que ya la ventaja Uy, tres outbushes Se vio muy sólido ese golpe Sí Aquí Benítez haciéndole Un comentario a Hero Parece que va a haber money match Así es Sí, la vida Y la primera Se la lleva a venir